Esta grabación de este nuevo disco de la rumba ha sido olvidada mayormente en la tradición plenera y rumbera del músico puertorriqueño. Todos los ritmos, los que he tocado por muchos años, los que no he tocado, se tocan aquí. Dentro del grupo Truco Isaperoco también nos da la oportunidad a todos nosotros de desarrollar otras muchas facetas dentro de la música y dentro de las inquietudes musicales que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, poder evolucionar en el bongo, poder evolucionar en el güiro, poder haber tocado un zurdo en el ritmo H que hicimos en una de las fusiones que hicimos con la plena. Eso es uno de los gran aciertos, a mi juicio, que tiene el grupo Truco Isaperoco. La evolución y podernos dejar a nosotros manifestarnos en otras muchas facetas dentro de la música latina. Estuvimos en Francia, estuvimos en Venezuela, estuvimos en Nueva York, Ohio, Chicago y qué sé yo y fue un éxito increíble. Ahora hemos llegado al punto de llegar a nuestra tercera producción discográfica en plena rumba y estoy muy emocionado al oír y escuchar nuestra nueva producción hasta el punto que ahora mismo no hemos podido decir cuál es el tema predilecto de nosotros. Pero hay un número que dice TUM 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 BADOR. Me ha impresionado toda la producción, todo el disco. En plena rumba está centrado en ese espectro de ritmo que es tan amplio que nos rodea desde muy pequeño. Esos colores rítmicos, esa diferencia y tratamos de incluir la mayor parte de muchos ritmos que anteriormente en otras producciones no habíamos podido grabar por obviamente espacio del disco y demás. En este disco quisimos ser un poquito más amplios. Utilizándolo por lo que es la base de la música folclórica de Puerto Rico que es la plena o la bomba y utilizando elementos de lo que es el zongo, la salsa, otros ritmos también que por ejemplo en este nuevo disco se utilizaron como la samba. Tendré la oportunidad de abrir un taller para que el músico expresa su sentimiento libremente. Líbrame. Con el sonido diferente, que tanto le gusta a usted. Eso. Óyelo bien. Esta rumba, si esta buena. Quiere ciencia, quiere a qué. La persona es eso, todo el postaje para la final. Haga eso. Quiere mañana. Eso. Quiere saber lo que significa para mí. Este grupo con música autóctona plena, combinado con zongo, con el banco, de los más vanguardistas por el momento y con el sabor más sabroso, perdónenme la redundancia. El disco anterior de nosotros, Música Universal, pues fue nominado para los Grammy y eso nos dio una gran satisfacción y que te reconozcan tu trabajo de esa manera a nivel internacional, pues es muy importante para nosotros. Y también a la vez, pues, te crea el reto de que tienes que venir con tu nuevo disco y hacer un trabajo similar o mejor que anterior. Y eso es lo que siempre hemos tratado de hacer. Hemos tratado de dar el máximo de nuestro talento, nuestros conocimientos, nuestra creatividad para que nuestras grabaciones siempre tengan algo nuevo que ofrecerle a la persona que nos escucha. En los arreglos y la forma de tocar, ha sido bien innovador el grupo Turco y Saperoco para aprovecho de nuestra música. Y tengo la dicha de participar con ellos las grabaciones y eso, las actividades. Y siempre que vamos a la tarima hay una química y una energía increíble. Ya se darán cuenta cuando lo vean. Y seguiremos estando con mi hermano Edwin Feliciano Naceroco y mis hermanos pleneros que se han mantenido conmigo por 27 o 28 años. Nosotros tratamos de hacer un disco que recoja toda esa música que le gusta a la gente, que le gusta a nosotros. No solamente dedicarnos exclusivamente a un ritmo, porque la realidad del músico puertorriqueño y de la gente en Puerto Rico es que escuchan de todo. La gente en el mundo le gusta toda la buena música de cualquier género. El talento sobra y la música es genuina y es la mejor que yo he tocado en toda mi carrera. Así que, Turco y Saperoco es lo máximo. Es que Turco y Saperoco va rápido. Quiero. Gracias. Gracias.